de la mesa por el día del árbol. Lo reforestaron el pasado domingo trece de julio con la plantación de doscientos árboles. Acompáñenme a verlo. Los árboles son un recurso natural vital para el hombre. Son grandes aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua, liberan oxígeno y capturan el dióxido de carbono, además de servir como hogar para miles de especies de animales y ecosistemas enteros. Aquí en el municipio se celebró el Día del Árbol, en una campaña de reforestación donde se plantó doscientos árboles en el Cerro de la Mesa de diferentes tipos. Así lo dio a conocer el director de ecología del Ayuntamiento de Tamazula, Manuel Magallón. Nos encontramos en el único pulmón que tiene Tamazula y es un gusto estar con todos estos niños, personas adultas, que se han dado la tarea hoy de venir y estar plantando árboles. Y es, estamos plantando árboles, precisamente el Día del Árbol, ustedes saben, se festejó el jueves, es el jueves, pero lo trasladamos al domingo para que todas las personas puedan en este día de descanso venir, plantar su arbolito, convivir con la naturaleza y pasar un día agradable aquí con su familia. Y la zona, estamos plantando tepeguaje, que prospera muy bien en esta zona, guaje, ubalán, y quiero recalcar por qué ubalán, porque este nos da una fruta y esa fruta es buena para los mamíferos que tenemos aquí en la zona y para algunas aves y aparte ellos se encargan de diseminar la semilla. Bueno, aquí tenemos alrededor de doscientos árboles para el día de hoy, porque vamos a estar plantando durante todo este mes, pero la idea es llegar a la meta de los mil doscientos, que en los claros que ya hemos visto, que es la los árboles que podemos plantar en esta zona. El Día del Árbol en México se conmemora cada segundo jueves del mes de julio. Aquí en el municipio se festejó el domingo trece de julio, donde niños, jóvenes, padres de familia, personal de la CONAFOR y del ayuntamiento, así como adultos mayores, se dieron cita en el Cerro de la Mesa para conmemorar este día, refiriendo a ser muy importante plantar árboles para el ecosistema. Bueno, es de suma importancia ya en estos momentos, sabemos que ya tenemos el calentamiento global encima, el cambio climático, de hecho lo que nunca esperábamos que tenemos ya una ley en México contra el cambio climático, entonces es de suma importancia y es la primera acción que debemos hacer para contrarrestar ese cambio climático que ya todos lo estamos sufriendo. Plantar árboles. ¿Por qué crees que es importante plantar árboles? Porque cuidas la naturaleza. Porque ya que los árboles nos proveen de oxígeno, por lo tanto es muy importante tenerlos ya que así nos proporcionan de oxígeno y ya que es esencial para la vida. Porque nos proveen de oxígeno, porque nos ayuda a que tengamos el planeta más limpio. Que nos da oxígeno. Es muy importante venir, es muy divertido. Porque es una naturaleza y es parte de vivir y necesitamos respirar porque árboles es parte de eso. Es muy necesario plantar arbolitos, ya que las condiciones climáticas están muy extremas, entonces hay que ayudarlos. Y sobre todo las lluvias, todo eso que nos favorece y la oxigenación para nuestros hijos y por qué no para nosotros. ¿Por qué la importancia? Porque la vida, ¿no? Son los que nos purifican, nos purifican el aire. Este no aportamos prácticamente nada como seres humanos para regresarle un poquito a la al medio ambiente y yo creo que esto es este es una buena acción, ¿no? Reforestar y más que es un parque municipal, un parque recreativo para que la gente venga y respire un poquito de aire puro, ¿no? Para finalizar, invitaron a todos los tamazulenses a unirse a esta campaña de reforestación para llenar de oxígeno nuestro municipio. Que si nos ven por ahí ya en el siguiente fin de semana vengan con su familia como lo han hecho aquí muchas personas a plantar árboles con sus niños para que vean que tienen interés por ellos porque al plantar árboles este es el interés por ellos, proteger el mundo para ellos. Invito a todos los niños que vengan para plantar árboles. Bueno, les doy esta invitación para que vengan porque esto es muy importante, también es un pasatiempo muy divertido. ¿Qué quieres hacer? Una invitación a las personas de que se vengan a plantar árboles porque sí es muy importante tener limpio este espacio que nos provea de aire. Invito a todos los niños que vengan. Vengan por favor a ayudar la naturaleza y todo eso es bien importante para todos. Invitamos a toda la gente Tamazul a los alrededores que vengan a apoyarnos y apoyar a aquellos de El Cero La Mesa para que se esté reforestando constantemente y cuidarlo, sobre todo, cuidar todo lo que estamos haciendo porque hay gente que llega y destruye los árboles que apenas están pequeñitos. Entonces, lo más importante, familia, digan a los hijos que los árboles es como una, es una vida. Entonces es un niñito que van haciendo, entonces hay que dejarlo crecer. Bueno, como acabamos de ver, la verdad fue una experiencia increíble. Invito a toda la gente a que sea parte de esto. Recordemos que reforestar nos ayuda a tener oxígeno y qué mejor este gran pulmón de Tamazula, que es el Cerro de la Mesa. Y el director de ecología lo va a estar haciendo todos los domingos del mes de julio para que acudan, preguntan que a qué hora y qué días, porque exactamente no sé si el domingo, pero probablemente los fines de semana esté. Entonces pregúntenle al señor Magallón para que nos digan y hagan parte a toda su familia de este gran proyecto. Y en otra información, también es en ese mismo evento, hubo una entrevista con el miembro de la CONAFOR en esta visita al municipio por el día del árbol. Vamos a ver qué nos dijo. En México, cada segunda semana del mes de julio se celebra el día del árbol. Entonces, qué bueno que este municipio lo está celebrando el día de hoy. Venimos con la finalidad de apoyar, apoyar a este evento del día de hoy, de reforestar. Yo creo que es importante, es la oportunidad para aportar un poquito al medio ambiente, ¿no? Contribuir un poco a lo que es la reforestación, porque bueno, hay que conservar y proteger y sobre todo enseñar a la niñez lo que es la protección de los bosques. Y bueno, aquí tenemos todavía 116.645 hectáreas de superficie forestal que todavía debemos de cuidar y proteger. Tenemos buena parte de del recurso en este municipio y bueno, de la región sureste. Estamos hablando que tenemos 649.456 hectáreas de áreas forestales todavía. Es el momento de hacer conciencia en este día y aportar un poco, ya que pues los árboles, como sabemos, nos proporcionan muchos servicios ambientales. Parte pues del refugio de la fauna, de todas las especies, de la gran diversidad que hay. Y bueno, de alguna forma también se contribuye. Creo que es el momento de hacer un reconocimiento de lo que el árbol nos da a la vida y a las necesidades de las diferentes actividades que realizamos nosotros. A través del programa de la CONAFOR, el programa de reforestación, se están llevando a cabo plantaciones forestales con diferentes propietarios de predios. Nosotros, como gobierno del estado, participamos haciendo difusión de estos programas que tiene la CONAFOR para que la gente los conozca y pueda accesar a ellos y pueda adquirir planta para los fines de reforestación. Invitar a toda la sociedad que se unan a estos programas que son tan importantes, pues, de proteger a los bosques, a las áreas que tenemos todavía forestales, porque muchos de los problemas que vivimos, esa consecuencia, pues, de la deforestación que hay y de la tala indiscriminada de árboles. Entonces, yo creo que es el momento de contribuir un poco a lo mucho que nos da la vegetación. Le platico que padres de familia de la comunidad de La Yerba Buena se graduaron en la Escuela para Padres. En las instalaciones del DIF municipal, padres de familia de la comunidad de La Yerba Buena recibieron sus constancias de manos de la presidenta del DIF, licenciada María Consuelo León Cortés, directora de Fortalecimiento de la Familia del Sistema DIF Jalisco, por graduarse de la Escuela para Padres, quien apoya la integración de las familias a través de la formación de multiplicadores que se encuentran en los municipios donde imparten sesión y orientaciones a los padres, así como escuelas de padres donde se les otorga las herramientas necesarias para llevar una convivencia sana y con valores, así como encontrar los elementos para la solución de problemas familiares. En la entrega estuvieron presentes la licenciada María Guadalupe Venancio Arias, orientadora de la Escuela de Padres de DIF Jalisco, la religiosa Ana María Reguín Contreras, misionera eucarística de María Inmaculada y el licenciado Francisco Javier Guerrero Ochoa, delegado de la región 05 sureste, así como la presidenta de DIF Tamazula, Sandra Cristina Padilla de Álvarez, quien reconoció su esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso. Y con actividades recreativas y deportivas, el municipio de Zapotiltic llevó a cabo la primera Feria de la Juventud. Con el fin de acercarse más a los jóvenes, el Gobierno Municipal de Zapotiltic, en coordinación con el Instituto de la Juventud Jalisco, llevó a cabo el pasado miércoles 16 de julio, la primera vez en el Jardín Municipal la Feria de Juventud 2014, donde se brindó a los jóvenes del municipio actividades recreativas y deportivas como fútbol en canchas inflables, básquetbol, ajedrez, entre otras actividades. La licenciada Viridiana Flores Madrigal, directora del Instituto Municipal de Atención a los Jóvenes de Guadalajara, ofreció una conferencia a todos los jóvenes presentes con el tema Somos Jóvenes, Todo es Posible. El primer Edil, Ramiro Farías, mencionó la importancia de mejorar los espacios públicos y centros deportivos para los jóvenes. El mariachi infantil y juvenil de la Casa de la Cultura se presentará en un festival internacional llamado Tierra del Sol, esto en la Ciudad de México. Del 17 al 29 de julio, integrantes del mariachi infantil y juvenil de la Casa de la Cultura Julio Barbosa Castañeda se presentarán al Festival Internacional de Encuentros del Ballet Folclórico Tierra del Sol, donde los integrantes del mariachi acompañarán al ballet folclórico representativo de México, con tres interpretaciones. El mariachi infantil y juvenil de aquí de Tamazula de la Casa de la Cultura, pues va a salir a representarnos a un festival internacional, Tierra del Sol. El mariachi infantil va a tocar la música en vivo para que el ballet representativo de México, del Distrito Federal, pueda bailar. Entonces es un honor para los niños estar, van a tener música en vivo en los diferentes eventos. Vamos del 17 al 29 de julio. El encuentro se llama Encuentro de Ballet Folclóricos Tierra del Sol. Bueno, entre comillas, como un requisito, que ellos puedan tocar tres canciones que ya están en un nivel un poco más alto, que es el son de la negra, la madrugada y el jarabe tapatío. Y la verdad que estamos muy contentos de que hayan tomado en cuenta al mariachi infantil y juvenil de aquí de la Casa de la Cultura, ya que van a tener un programa de 13 días de presentaciones, de paseos también van a tener. Entonces la verdad que estamos muy contentos de que el mariachi ya suba ahora sí que un poquito más el nivel y que ya estén en ese tipo de eventos. Serán 20 integrantes del mariachi entre niños y jóvenes que acudirán a esta presentación en la Ciudad de México. Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Chile son los países que estarán como invitados en este encuentro de ballets. Bueno, son 20, 20 integrantes del mariachi. Tenemos dos trompetas, tenemos dos guitarrones, dos vihuelas, dos guitarras y como 12 violines más o menos. Tengo entendido que van a ser cinco países, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Chile. Me parece que son los cinco países que van a estar y el alfitrión que es México, el ballet de México. Vamos a tener ensayos por las tardes en los diferentes teatros, en los lugares donde se van a hacer las presentaciones y por la noche ya va a ser la presentación de gala. La verdad que quizá no nos imaginemos ni los niños la magnitud del evento. Es un evento muy grande, tengo entendido, que va a ser un gran orgullo, una gran satisfacción. Para los niños, como no, para los papás de los niños que todos están bien motivados porque sus hijos van a ir para allá a participar. Tanto el director del mariachi, así como la directora de la Casa de la Cultura, dicen sentirse orgullosos del esfuerzo que han realizado estos pequeños, que ponen en alto el nombre de Tamazula. Pues mira, la verdad que para mí es un orgullo muy grande el que se esté tomando en cuenta pues a los integrantes del mariachi, que afortunadamente pues mucha gente le ha gustado el mariachi y que se han estado integrando pues en esos años que he tenido yo, ya un año y medio que he estado aquí en la Casa de la Cultura. Y la verdad que para mí es un orgullo de verdad que lo se hayan tomado en cuenta en este tipo de festival internacional. Poner el nombre también de alto en Tamazula, que la verdad es algo pues muy bonito que tenemos que sentir todos nuestros, toda la gente de aquí de Tamazula. Un orgullo muy grande, una satisfacción enorme, me siento encantado de ver que el esfuerzo que se ha hecho, porque ellos son muy talentosos, todos son muy talentosos, no hay un niño que no diga yo, este niño no puede ir, todos, todos la verdad, quiero felicitarlos porque me siento muy orgulloso de ellos. Un orgullo para la Casa de la Cultura, para la directora, para el presidente, para todo Tamazula, que estos niños representen en un nivel tan alto, aquí este pueblo tan bonito y tan hermoso que es Tamazula de Gordiano. Tamazula, que los niños representen en un pueblo tan bonito y tan hermoso que es Tamazula, que son de acá y tan hermoso que tiene un juego tan bonito y tan hermoso que hay. ¡Gracias! 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 El maestro Jaime Reyes Robles Con el fin de impulsar el gusto por las ciencias exactas de la población joven de Jalisco La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Brinda orientación vocacional promoviendo los institutos tecnológicos Y este viernes 18 de julio está en la cabecera de Tamazula Con la gira del programa Camino al Bienestar Que llevan a cabo de manera coordinada La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología La Secretaría de Desarrollo Económico Quienes pretenden sustentar el desarrollo del Estado A través de la educación, el apoyo a emprendedores Y la promoción de la ciencia y la tecnología Explicarán parte de la currícula educativa que ofrecen No solo los tres institutos tecnológicos superiores Sino también la de los Centros de Innovación de Desarrollo de Educación Superior Para complementar la oferta de educación en todo el Estado de Jalisco Por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Se trasladó el tráiler itinerante de la ciencia Hasta el Centro Histórico de Tamazula De esta manera se promueve el gusto por la ciencia Principalmente en la población joven El tráiler es utilizado para que vean que la ciencia y la tecnología Es accesible para todo mundo Y no se ha visto como algo ajeno o lejano Para la juventud, niños y adultos Es importante que conozcan más sobre estos temas Así lo ha señalado Reyes Robles El programa Camino al Bienestar tiene el objetivo De dar a conocer en todas las regiones de Jalisco Los proyectos, herramientas y beneficios de los proyectos intersecretariales Que promueven un crecimiento sostenido del Estado La gira del programa Camino al Bienestar en el municipio de Tamazula Es encabezada por el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Jaime Reyes Robles El Secretario de Desarrollo Económico José Palacios Jiménez Y el Director General del Instituto Jaliciense de la Juventud Ramón Morales Sánchez El Ayuntamiento de Tamazula entregó uniformes En conmemoración del Día de la Secretaría A sus trabajadoras Esto en el patio de la Presidencia Municipal Como un compromiso del actual Ayuntamiento de Tamazula Sobre la entrega de dos uniformes anuales A las secretarias sindicalizadas En el marco del Día de la Secretaría Estos fueron entregados en el patio de la Presidencia El pasado miércoles 16 de julio En un evento protocolario Uniformes que se esperaban desde el mes de mayo Pero por cuestiones de la compañía Y de algunas medidas Fueron entregados este mes de julio Sí, estamos muy contentos Ya se les entregó sus uniformes A cada una de las secretarias Con sus medidas, con sus especificaciones Pues para que tengan Pues ya más presencia En su vestimenta Y se puedan identificar ante la ciudadanía Y pues están muy motivadas Y qué mejor en el marco del Día de la Secretaría Hoy miércoles 16 de julio Sí, hubo un pequeño retraso por la compañía Y por unas medidas Pero va a estar ya en tiempo y forma Entregados los uniformes para ellas Como lo conveniamos en la Comisión Ministra Con el sindicato En su intervención Leticia Cepeda Líder sindical Invitó a las compañeras secretarias A portar el uniforme como se debe Invitar a mis compañeras pues A que lo portemos Es una herramienta fundamental Pues de ello El ver los vecinos bien Va a estar bien De donde laboramos Y de cualquier persona El presidente municipal de Tamazula Francisco Javier Álvarez Chávez Reconoció la labor que desempeña Las secretarias del municipio Enfatizando que el trabajo que realizan Es valioso Y hacemos extensiva también La felicitación a todas las secretarias De nuestro municipio Porque son muy valiosas con su trabajo Aquí en la presidencia municipal Aún en ausencia de algún director Porque anda en comisión Es la funcionalidad Es la misma O hasta mejor Porque realmente Las secretarias para nosotros Son muy valiosas Por el trabajo que desempeñan Y día a día Hemos tenido también Cursos de capacitación Con ellas Para que haya Mayor eficiencia Y mejor trato A la ciudadanía Y siguen los trabajos De la instalación Del nuevo puente Peatonar La Mosa Así nos lo da a conocer El presidente municipal De Tamazula Quien nos menciona Cómo van los avances La secretaría de comunicaciones Y transportes A través del ingeniero Juan Eduardo Duarte Alonso Quien es el encargado De llevar a cabo Los trabajos del puente Mejor conocido como La Mosa Ya inició a colocar Los soportes laterales De dicho puente Quedando por el momento Por los trabajos Cerrada la vialidad De la calle 20 de noviembre Están colocando Las columnas De ambos lados Es una empresa muy seria La que está haciendo el puente Con el ingeniero Juan Armando Duarte Alonso Él fue director De obras públicas De Guadalajara En dos periodos Una persona muy responsable Están haciendo Un trabajo muy bien Y es un puente Muy moderno Que va a ser muy utilizado Porque el otro Estaba en desuso Se espera Que estos trabajos Culminen el mes de agosto Para el inicio De clases Del nuevo ciclo escolar Y se pretende Que con el material retirado Del antiguo puente De La Mosa Se realice un puente En el cruce De la carretera De La Garita Para el pase De los niños Que van a la primaria Y con el resto Realizar más puentes Entonces ya estaba Muy deteriorado Y bueno Se mandó Para la zona De La Garita Como lo pidieron La delegada Y el regidor Y ahorita Están en vísperas De si lo colocan Me decían La delegada Que están viendo Ahí si lo colocan Al cruzar la carretera Ahí son dos carriles Adecuarlo Para proteger A los niños Que van a la primaria Y pero también Consensuarlo Pues que no haya problemas Porque a veces La gente Le tapa la vista A algún negocio Pues se puede oponer Pero están viendo Eso con el regidor Y con la delegada Para que lo puedan Colocar ahí Y el resto Del material Que se vaya A otros puentecitos De esa zona Hay dos lugares En la cuesta Que ya visitamos Que requiere Estructuras Para que la gente Pase los arroyitos Y también El presidente Municipal De Tamazula Nos dio a conocer Que ya se firmó El convenio De los 40 millones De pesos Para el drenaje Del municipio De Tamazula Bueno Ahorita El avance Que ayer me dijeron Me habló la diputada Verónica Juárez Piña De la fracción Del PRD Ella es la presidenta De la comisión De los derechos De los niños Y las niñas Y conjuntamente Con el diputado Miguel Alonso Raya Que es el vicecoordinador De la fracción Me avisaron Que ya se firmó El convenio De los 40 millones Para el drenaje De Tamazula Eso nos da Mucha alegría Porque va En un futuro A prevenir A prevenir Las inundaciones Porque vienen Integrados Los tres colectores El colector De La Colonia El colector De Guzmán Y el colector De Cuauhtemoc Con mayor diámetro Y algunas calles Porque el proyecto No nos lo etiquetaron Todos Era de 56 millones Pero ya en el mapeo Que hagamos Con obras públicas Se le va a decir A la gente Que es lo que se ha etiquetado Vamos a licitar la obra Y eso para nosotros Es muy importante Que ya aterricen Los 40 millones A fondo perdido Sin participación De las personas En lo que es drenaje En el sentido De que ya Vamos a empezar A abrir Para el drenaje Ahí si vamos a empezar A trabajar conjuntamente Con el Patronato De Agua Potable Con la ciudadanía Para que Si se abre Lo del drenaje Se aproveche Para ver la red de agua Entonces No viene etiquetada La red de agua Pero podemos hablar Con la empresa Y se verían las conexiones En cada una de las casas Pero lo más importante Es que el drenaje Que es muy necesario Y que hay calles Que ya no lo tienen Y que es De asbesto Que De alguna manera Ya está Roto en muchos lugares Pues eso va a beneficiar En esta primera etapa Del drenaje Para que nuestro pueblo Tenga Mayor sanidad No se ve esa obra A lo mejor Muchos dirán ¿Por qué se fue el drenaje? Pero bien que ayuda A la salud de las personas Y rehabilitan el camino Por la calle Cuauhtémoc El cual fue dañado En el paso De la tormenta Tropical Manuel Esto en el mes De septiembre Del 2013 Y bueno Los vehículos Que se encontraban Atrapados En una pensión Que se encuentra En ese lugar Ya podrán salir de ahí Ante las constantes Denuncias de vecinos De la calle Cuauhtémoc Sobre la problemática De dos de los drenajes Colapsados en esa calle Siendo estos Un foco de infección Para las personas Que transitaban Por el lugar Esta semana Ya fueron reparados Por parte de autoridades Municipales Con recurso propio Del ayuntamiento Y este miércoles 16 de julio Comenzaron con los trabajos Para rehabilitar El camino del lugar El cual se llevó El río En la tormenta Tropical Manuel Rellenando el camino Para que durante Esta semana Se dé acceso A los vehículos Que quedaron atrapados Sin poder salir De la pensión Que se encuentra En ese lugar Así como De los vehículos De los mismos vecinos Y mire Muy buena noticia Le platico Que harán bacheo En puntos críticos Del municipio Como carretera Santa Rosa El bular José María Martínez Entre otros Ya va a empezar También el bacheo En lugares críticos Que tenemos En el área De la preparatoria Allá donde está La carretera Santa Rosa Y en el boulevard Que hay unos baches Entonces El día de hoy Ya se dio Indicaciones A obras públicas Para que empecemos Con el bacheo En los puntos críticos De aquí De la zona Urbana Y las salidas A algunas delegaciones A agencias municipales Y culmina la pavimentación De la primera etapa De la calle Hidalgo Esto en Sollatlán En Sollatlán En su primera etapa Lo que es el área Del campo De ahí De la primaria Es la primera etapa Que se etiquetó De la cámara De diputados Y yo espero Que en esos próximos días Ya vengan nosotros Recursos De la segunda etapa Para que llegue Esa calle Hasta el centro De la cabecera Y de la agencia Municipal De Sollatlán Pero va a estar En este año Terminada Estas dos Dos pavimentaciones Y están a punto De iniciar Con la obra De dos De los andadores Que más Han solicitado A la ciudadanía Uno Rumbo al Infonavit Y el otro Rumbo a San Vicente Ya va a arrancar El andador También Por Fonderred El andador De aquí De Donde está La pequeña propiedad Y el restaurante Caporales Hasta Infonavit Con Andador Y ciclovía Y electrificado Y está por arrancar También El andador De probarse A San Vicente Y creo que eso También nos va a ayudar Mucho Para que Esa gente Tenga mayor seguridad Y el tránsito Por 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 la carretera Vecinos de la calle Juárez De San Vicente Piden ya Se han retirado Los trabajos De pavimentación De la calle La calle Es la calle Juárez Y la problemática Es que tenemos Más de tres meses Que vinieron a arreglar Vienen un día Vienen dos Y no hace nada Entonces Se vinieron las aguas Ahí vienen las fiestas Y la calle Vamos de mal en peor Pues No se puede caminar Se hace mucho lodo Cuando llueve Y pues esta temporada Es de lluvia Y Casi no podemos hacer nada Que nuestra toma No la dejen como estaba Porque En mi casa Se agarraron dos tomas más Y cae un hilito De agua nada más Cuando supuestamente Vinieron a dar el banderazo El presidente Nos dijo que Pasáramos a dar Lo que nos iba a tocar A cada persona Incluso le dijimos Que Que íbamos a dar Si aquí no se ha hablado De dinero Entonces En esa misma semana Quedaron de venir El miércoles Vinieron un lunes Quedaron de venir El miércoles A decirnos Cuánto nos iban a cobrar Por metro Entonces Hasta ahorita No se ha llegado el miércoles Incluso Habíamos hablado De pedir cotizaciones Pero Nada Así nos traen Desde Antes Desde abril Incluso Hace Como un mes Ahí vivo yo Enfrente Vinieron tres Tres trabajadores Duraron ahí Les Le escondé el tiempo Porque yo salía Y entraba Tres horas Sentados en la banqueta Yo Lo que les decía A los señores Pues Que Mi esposo Pues no puede Casi Caminar Ni salir Ahorita nomás Está encerrado Porque Pues como camina Hayan Que sea con sus muletas O con la carretita Y ya es demasiado tiempo Pues Lo que está Este trabajo Aquí estancado El presidente Dijo Que en un mes Eso fue hace dos meses Y no se ha avanzado nada Pues todos vimos Que si era un beneficio Con la pavimentación Pero no sabemos Qué problemas Tengamos enseguida Porque con el cochinero De recién Que se destapó aquí Se destapó el drenaje Para hacer la nueva conexión Y fue un cochinero Que duró muchos días Destapado Ya vinieron Y se hizo un comentario De eso Que el cochinero De los drenajes Destapados Y aquí había Dos recién nacidos Que estuvieron Respirando Pues todo ese cochinero Pues Que vengan Y que terminen O que vengan Y que nos den Una explicación O sea Nadie viene Nadie habla Va uno allá Y no pues Que el ingeniero Y ahí nos traen Ahí nos traen Pues es lo que pedimos Que vengan Y que nos Que nos digan algo Está retrasado por esto No se hace por esto Por lo que sea Pero que digan algo O sea Ahora sí que nos tienen ahí Ya veo uno que viene Alguien a trabajar Ya vinieron a trabajar Ya Todas las semanas No vinieron Ya vinieron una hora Dos horas Ya todo el día Se perdió Que ya arreglen aquí Porque la verdad Está muy incómodo Para estar aquí Es un bien Para el pueblo Y es un bien Para nosotros Por eso estamos De acuerdo En lo que nos toque Cooperar Nos hacen favor De venirnos a arreglar Y ya Ahora sí que O nos arreglan Y nos dejan Como estábamos Es lo único Que pedimos Pues que rápido Hagan su trabajo Como debe de ser Que vengan Y trabajen bien Y pues el tiempo Que el horario Que tienen que trabajar Para que aventajen Que nos den ya El presupuesto De lo que nos va a tocar Porque muchas personas Pueden Otras no podemos Y así uno se va Uno Ya dando una idea De lo que Va uno a pagar Y así de repente Como que no Y bueno Acabamos de escuchar Que los vecinos De esta comunidad De San Vicente Piden que terminen Esta obra Y aquí tenemos La respuesta Del presidente Municipal De Tamazula Quien mencionó Que en 15 días Empezarán Con el vaciado Del concreto Ya tuve comunicación Con el director De obras públicas Y me dice Pues que Con motivo De la feria Con motivo De que ha habido Retraso En las lluvias Pero es El firme compromiso Que ya en unos 15 días Empiecen ya Con el concreto Para que ya quede Debidamente Terminar la calle Juárez De San Vicente Ya se pusieron Toda la arteria De tuberías En la información Que me da Obras públicas Y no más Esperar Que ya se venga La etapa siguiente De la compactación Y el concreto Hemos llegado Un momento de comercial Recuerdo que estamos Totalmente en vivo Comuníquese con nosotros Al teléfono 41-610-44 Y también puede seguirnos A través de Facebook En Noticiero Tamazula O en nuestro correo electrónico Noticiero E21 Tamazula Arroba Hotmail Punto com Continúe con nosotros Porque tenemos Mucho más para usted